Polima West Coast y Joe Sister presentan Equilibrio su primer álbum en conjunto. Es la placa que lanzan bajo Sony Music. La producción se compone de 12 canciones inéditas. Los productores del álbum son Joe Sister, Marvin Cruz, Joe Martino, Lullo, Oniria, Oro de Mbow, Mauro de Tomaso, Clubatz y Keisel. Son uno de los representantes más populares e influyentes del trap y los sonidos urbanos en Chile. Juntos crean música continuamente. Además de sus lanzamientos en solitario, pero siempre van más allá. Lo hicieron con su último single en conjunto Luis Mi, que ya suma casi 3 millones de views, y pretenden llevar esta unión de talentos a un nuevo nivel, con el lanzamiento de su primer álbum en conjunto. Queríamos presentar un disco que nos representara como artistas. Nuestras rimas, ideas, luchas, la realidad que vivimos. Exploramos sonidos, y llegamos a este equilibrio que a nosotros nos parece es nuestro mejor trabajo. A la fecha señalaron Paul y Ma Westquast y Joe Sister. El álbum presenta a los Brokeboys con una estética futurista y entre las canciones que lo componen están fuera de mí, contacto número 47, Megavite Simón y Hawaii, entre otras. Sabemos que son momentos muy complejos en el mundo y especialmente en nuestro país. Por eso, esperamos que la música los acompañe especialmente ahora. Nuestra vida, inspiración, letras y beads están aquí y ya les pertenece a ustedes concluyeron los artistas. Sobre Paul y Ma Westquast y Joe Sister Paul y Ma Westquast y Joe Sister, son dos artistas y productores de música urbana. Se conocieron el año 2017 a través de la música que aman comenzaron con Brokeboys. Su carrera ha tenido un fuerte crecimiento, fruto del esfuerzo y un mensaje de amor, emprendimiento y no discriminación, que inspira a otros jóvenes a querer ser más y mejores. Brokeboys es un movimiento que invita a elegir el camino del amor, más allá de las cosas negativas que se presentan en el mundo. En un breve periodo, han logrado posicionarse entre los artistas con más reproducciones digitales de su país. Con exitosos singles como Moss, Sinti y Luismi han sorprendido a la industria musical nacional e internacional. Este éxito los ha llevado a presentarse en prestigiosos escenarios de Chile, destacando el Festival Ollapalosa 2019, donde Paul y Ma Westquast fue invitado y junto a su amigo Joe Sister, hicieron saltar a más de 9000 personas en el Movistar Arena y en Argentina en el Buenos Aires Trap, donde compartieron escenario con los representantes más populares del género en el vecino país. Además de diversas presentaciones a lo largo de Chile, que los ha llevado a lo más alto de la escena urbana en Chile.